En la acción de la Fuerza Pública, que tardó 72 horas, se logró la incautación de 11 fusiles, 57 proveedores, abundante munición de guerra, una mira telescópica, dos lentes de visión nocturna, cinco radios de comunicación, diez chalecos portaproveedores. Unidades del Ejército llegaron hasta la vereda Los Cedros, donde adelantaron el allanamiento a una vivienda, en la que integrantes del Grupo Armado Organizado Los Pelusos mantenían oculto material de guerra empleado en sus enfrentamientos contra la guerrilla del ELN y otras actividades como intimidación a la comunidad, obstrucción de las vías y atentados contra la Fuerza Pública. El arsenal pertenecía a la subestructura Elisenio Torres Villalba, señalada de ser responsable de los actos de constreñimiento cometidos sobre la vía que de Acarí conduce al corregimiento a Espacica de la Playa de Belén, en zona del Catatumbo.